El que ha vivido penando Por causa de un mal amor No encuentra nada mejor Que cantar e ir pensando Y se anduvo calculando Qué culpa pudo tener Cuando ve que la mujer No conoce obligaciones Se consuela con canciones Y se olvida del querer Segunda Por eso niña te pido Que no me guardes rencor Yo no puedo darte amor Mi voz Podés darme olvido Yo sé que en cualquier descuido Me va a volar contra el suelo Y aunque me ofrezca consuelo Yo no puedo aceptar Puedo enseñarte a volar Pero no a seguirte el vuelo Yo no te puedo entregar Un corazón apagado Cuando falla el descostado No hay nada que conversar Hay una forma de amar Es un modo de conciencia Hay un amor que es paciencia Y otro que es solo a lo mar ¿Cuál amor te puedo dar? Y en amar a tu inocencia Cuando te vuelve a encontrar Nos podremos sonreír Prefiero verte partir Como te he visto llegar Cuando vuelvas a pensar Que una vez te conocí Y que no más porque sí Te compuse esta canción Cantará en tu corazón Lo poquito que te di Te gusta Te gusta la diferencia La diferencia De la amiguita Emocides Amén 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 ¡Gracias!